Con alimentos saludables en el cole estoy más atenta en las clases. Y el sueño que me traía antes ya ni falta me hace. Durante el desayuno que me llena de energía. Consumo los nutrientes que Caliwarma trae día a día. Son alimentos nutritivos que ayudan a ser un mejor alumno. Y aprender más en cada curso. Así también en la hora del almuerzo. Que preparan en el CAI las mamitas y papitos. Me como todos los azucitos. También el bofe, la rica sangrecita y los higaditos. Comemos todo porque está muy rico. Y todos como amiguitos practicamos los hábitos saludables. Que nos protegen nuestra salud y nos permiten estar sanitos. Ya no ando con sueños ni distraído ni me duermo. Con alimentación escolar estoy feliz y contento. Ahora asisto todos los días a mis clases con el servicio alimentario. Es de lunes a viernes, solo siete días y estoy en Amazonía. Con mamá y papá que me aman. Junto a la directora y a los docentes. Que orienten mi futuro en el presente. Decimos con mucha energía a los CAI, a los MGL. Y por cada niña y niña que estudia con alegría. ¡Feliz aniversario Caliwana! 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 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú. El Perú primero.